La legislatura aprobó por unanimidad Las imágenes de la agresión se vieron en todo el país El bloque Tucumán Crece propone sanciones para el concejal Dantelosa Pero también un llamado de atención para Rodolfo Johnny Ávila Los ediles tratarán en la próxima sesión La posible sanción que según aclaran es la más dura que se dio en el cuerpo Y como siempre para seguir informados Los invitamos a seguir con nosotros en la pantalla de Canal 8 Muchas gracias, buenas noches